Un hombre a quien las autoridades identifican con el alias de Dani estaría detrás del negocio del microtráfico en el municipio. La policía ya le sigue la pista al individuo quien al parecer estaría también involucrado en el atentado al billar en la comuna 6 de la ciudad. Decirles que en este momento tenemos nosotros o estamos en procura de este delincuente y bandido Danielson Mondragón García, alias Dani, quien es uno de los delincuentes que nos está articulando la acción delincuencial en Barranca Bermeja. También aquí por intermedio de la alcaldía municipal se ofrece hasta 5 millones de pesos por la captura de este delincuente, que es el que está articulando esta situación delictiva al momento de Barranca Bermeja. El oficial se refirió al modus operandi de los implicados en el atentado. Señaló que no es común la utilización de granadas dentro de estas organizaciones delincuenciales. Manifestó también que en lo que va corrido de este año, más de 46 allanamientos ha hecho la policía para atacar la venta y comercialización de droga. Se han realizado 41 allanamientos en procura de ubicación de estos lugares de expendios. Hemos incautado nosotros alrededor de 450 kilos de alucinógenos en Barranca Bermeja. Seguimos trabajando nosotros articuladamente con las diferentes instituciones para poder nosotros enfrentar y disminuir esta acción delictiva que tiene que ver con el microtráfico. De hecho, en este momento hay dos operaciones en desarrollo que muy seguramente en horas de la tarde tendremos nosotros unos buenos resultados. Ya hay unas capturas que tienen que ver con la situación de concierto para delinquir, microtráfico y extorsión en el municipio. El oficial invitó a los ciudadanos a suministrar información para desarticular las ollas de sustancias psicoactivas en las diferentes comunas de la ciudad.